¡Vamos con más! ¡Se campeama, don Floppy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube, no! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Bumbia! ¡Bumbia! ¡Ya, Kimi! ¡Díganme muy bien! ¡Te voy a demostrar que yo soy un superhéroe! ¡Sí! ¡No! ¡Pepo! ¡Alto música! ¡Oeste ya salió como rayita! ¡Uno más! ¡Pepo, ¿qué tienes, Pepo? ¡Pepo! ¡Ay, Pepo! ¡Tiempo, tiempo! ¿Qué te pasó? ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado! ¡Háganse a un lado, por favor! ¿Qué pasa? ¡Cruz Roja! ¿Me entra? ¡Cruz Roja! ¿Viene? ¡No, sí! ¡Ay! ¡Pepo! ¡Pero espérate, espérate! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé, ¿sabes quiénes son los muy buenos también para que nos puedan ayudar? ¡Pepo! ¡Pepo! ¡Levántate, Pepo! ¡No estés jugando, eh! ¡Pepo! 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 A ver, háganse a un lado, por favor. Necesitas respirar. Así, necesitas respirar aire. A un lado. ¡Ay! Tiempo, no. Dicen que cuando se caen los niños... No, no te muevas, no te muevas. Es mejor que no levantarlos, ¿eh? Si te llegas a caer, es mejor que te quedes ahí hasta que venga un profesional. Mira la cara de Calimba de asombro. Un experto. ¿Ya viste el niño? Mira, fíjate, ahorita que lo vean a tomar. Ahí está. Ay, qué, qué... Está preocupado realmente. ¿Qué podemos hacer? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! No, no, quítate. Por favor, tiempo, tiempo, tiempo. Espérate. Ya salgo. Tenemos una llamada, tenemos una llamada. ¿Bueno? ¿Bueno? Estoy bien enojada con todos ustedes. ¿Quién? ¡Ah! Todavía después de que te vas, te pones tus moños. Oye, si no estoy de vacaciones, ando trabajando y ustedes portándose mal. ¿Y ese chaparrito que está ahí en el piso? ¡Ay! Déjale. No, no, es que estamos... Espérate, espérate. Estamos actuando, Alí. Lo que pasa es que estamos jugando a que todos estamos acostados. Sí, 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 no, no pasa nada. Tomando el sol. Tomando el sol. Tomando el sol. Todos acuéstense, niños, todos acuéstense. Todos estamos acostados tomando el sol. Todos acostados, niños. Todos acuéstense. Todos acuéstense aquí, por favor, rápido, rápido. Mira, todos aquí, todos acostados. Todos, mira, todos acostados. Mira, mira, mira. Beli, Beli, todos estamos tomando el sol en el campillamas. Claro que no. Si ahorita vi que el Pepo se quería salir hasta la calle, ¿en qué le pasa a ese niño? No, mira, mira. ¿Le roba un viejo? Mira, mira, todos están acostados. Mira, hasta la señora está acostada. Acuéstese, acuéstese, acuéstese. Acuéstese, acuéstese. La señora parece un heredón, pero no, está acostada. Mira, 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 Beli. Mira la señora, hasta está acostada también la señora. Señora, no les haga caso. Beli. Beli, puedo hablar contigo. Yo no sé quién tiene la culpa. Beli. Si el Toro por Grandote, el Beto por Cifladote. Beli. Beli. Soy Miguelito. Puedo hablar contigo. Dime, chiquito. Es que, ¿sabes qué? Pero que sea en secreto. Acércate, cámara. Acércate. Lo que pasa es que necesitamos que regreses. ¿Por qué? ¿Por qué? No llores, chiquito. Ya nada más falta un mes para regresar. ¡No! Beli, ¿sabes qué? Es que Pepo se está portando mal. Y Beto también se está portando mal. Porque lo quiere tener encerrado. Y luego Héctor. Héctor. Nomás viene a hacer sus juegos. Y tampoco me hace caso. ¿Qué es cierto eso, Héctor? Es que Héctor le está haciendo la palabra a Beto. La verdad es... Yo que le confié el programa a Héctor. Le dije, que quieras en tu programa. Es que, ¿sabes qué? Ve, Pepo. No, no estamos jugando que estamos acostados. Lo que pasa es que Pepo se cayó. Es que sí tengo que confesar algo. Es que... A ver, dime. Es que no sé qué le pasó a Pepo. Que andaba demasiado chiflado. Y se creía Spider-Man. Y se acaba de aventar. Y se cayó. Pero no sabemos qué hacer. Pues mira. De seguro ahí deben de andar los paramédicos de la... De la Cruz Roja. Sí. Le hablo a uno de ellos. Y le dicen que ayuden a ver qué tiene. Pero no tiene nada. Es puro chiflado. ¿Sí? Ok. A ver. Ahí vengo. Deja ir a hablarles. Ya ves, Pepo. Es que Pepo es bien chico. Y tú, cabecita de menos. Ahí ves por tu culpa, Héctor. ¿Mantas veces te he dicho que no le digas gorupo a tu hermano? Beli, pues es que nomás está poniendo gorro, Yaito. Y lo habías llevado. Mira. No, ya vienen, ya vienen. Ya están aquí. Gracias, Beli. No. Yo... Ahí está. Pero tiempo, tiempo. Que lo... ¿Quién lo... Ellos lo cargan? Pero yo necesito saber qué tiene. ¿Qué tiene? Pues qué tiene. A ver, pues espérate que lo chequen. Pues tiene pies, tiene ojos, tiene boca, tiene todo. No, hombre, Beto. Eso no está diciendo. ¿Pero qué le pasó, cabeza de melón? Beli, pero él se lo ganó. Se anda creyendo a Spiderman. Es que... Ay. Beli, ¿cómo le haces siempre con estos monos, eh? No es tan fácil. Pues no, no es tan fácil. Tú dijiste, sí, déjame el programa, yo los pido. Si no es tan fácil. Ay, Pep. No, pues la verdad es que sí. Pero bueno, yo les estaba diciendo a nuestros amiguitos que cuando alguien se cae, es mejor hablarle a un profesional, porque si no, podemos hacer más fuerte o más grande nuestro accidente. Ahí está. Claro que sí. Ya no sirve. Si tenemos un monos quebrado, pues lo podemos lastimar más. Beli, ya no sirve. Tíralo a la basura. ¿Cómo lo voy a tirar a este hermano? No pasa nada. A ver, te sirvo a ti. Ah, sí, sí. ¿Y yo por qué? Yo sí sirvo, sí estoy bien bueno. Ay, Pepo. No, hombre, qué nombre esto. Pepo, ya, ven a ser panchoso. ¿A dónde lo llevan? ¿A dónde lo llevan? Sí. ¿Lo llevamos? Ah, pues a que lo chequen, porque se cayó y se pegó en la cabeza. Pero... Para que le siga de lección a todos los niños de casa. Que no anden brinqui-brinqui con motivo. Oye. ¿Qué le van a poner? Porque ahora en vacaciones, donde más ocurren accidentes es en la casa. Ay, ay, mamacita, me lloré mi cabello. ¿Llorá? ¿Mande? ¿Por qué llorá? Me lloré mi cuello. No te va a pasar nada, Pepo. No te va a pasar nada. Nada más te van a checar ahorita. ¿O qué? ¿Están preparados? Bueno, la verdad es que queremos agradecer a nuestros amigos de Cruz Roja Mexicana. Y amigos, ahorita que estamos en vacaciones y que estamos en campamento o que estamos disfrutando al aire libre o en la alberca, en donde sea, tengan mucho cuidado de las indicaciones que nos dan nuestros papás. Y que es importante, los teléfonos de la Cruz Roja es... 065. 065. ¿Están preparados? Y bueno, nosotros tenemos que continuar con el show. Y bueno, ya saben, mientras ellos están, siempre tenemos una cápsula muy interesante. Y él es nuestro amigo, Dino. ¡Adelante, Dino! ¡Hola, Dino Cápsulas! Danonino presenta Dino Cápsulas. Ay, aquí estamos acá, nuestro amigo. Y ahora sí, ya estamos de este lado. ¿Por qué? ¿Qué crees, Miguelito? Les voy a enseñar a sembrar su primera plantita. Mira, aquí le ponemos las semillitas. Tengo un pote vacío de Danonino que ya me lo había acabado. Y le pusimos la tierrita. Y aquí están las semillas. Mira, este empaque, aquí están las semillitas. Ustedes pueden encontrar en los supermercados. El empaque ha marcado con la promoción. Mi primera plantita. Miren, van a encontrar unas semillitas como estas, como las que trae Miguelito. Las van a poner en un pote vacío de Danonino. Así, eso, muy bien. Miren, ahí viene la camarita. Les van a poner agua. Los van a poner a remojar unas dos o cuatro horas más o menos. Ponen primero a remojar las semillitas. Sí, eso. Así, a remojar. Ya que estén, haya pasado dos o cuatro horas más o menos, esos, esas semillitas ya remojadas, las pasan al pote que tiene la tierrita. A ver, Miguelito, sácala. Sácalas semillitas. Y las ponemos, ahí está, en el pote con la tierrita. Y ya nada más teniendo la tierra. Ahora sí, a regarlo, Miguelito. Ya hay que estarlo cuidando. Y así pueden hacer ustedes su primera plantita. ¿Cómo ven? Y el día de hoy, ¿qué creen, muchachos? Pues les traje unas dinopaletas congeladas. Espérame tantito, aquí las tengo abajo. En la hielera, aquí los voy a invitar. Miren, a eso. Eso, ahora sí. ¡Órale! ¡Qué chido! Eso, ahora sí, mira. Vamos a partirlas para que agarre cada quien una. Saquen las dinopaletas. ¿Y cuál calor? ¿Cuál calor? Sí, pues cuál calor. Y en el próximo programa les voy a decir cómo hagan sus dinopaletas, ¿eh? Mira, aquí le voy a convidar a este. ¿Dónde están mis amigos? ¿Ya se fueron? Ah, mira, ven amigo. Le voy a convidar una dinopaleta. Ábrela. Voltea el pote y disfruta tu dinopaleta. Ahora sí. ¡Listo! Y recuerden, en el Campillamas, contando lindo. Y ahora también, chiquillos. Con nuestro amigo Dino. Así es. Y nos vamos del otro lado. De la plástica. Claro, Dino presentó. Dino Cápsulas. Y bueno, seguimos aquí en el Campillamas. Y les quería explicar, Beto, que teníamos a unos amigos muy interesantes. Unos amigos que hacen cosas bien padres. Ellos son nuestros amigos de los Boy Scouts. Exacto. Y bueno, vamos a presentarlos. Tenemos a nuestro amigo. Gerardo. Gerardo, que quiero. Ya lo conoce, Gerardo. Chócala, por favor, porque es admirador tuyo. ¡Qué guay, compañero! ¡Es tu fan! ¡Es tu fan, Beto! Es mi fan. Hasta se dejó las entradas igual que yo. Mira, mira, mira. ¿Qué tal, Beli? ¿Te dijo? ¿Qué tal, Beli? ¿Cómo ganas? Hasta se dejó las entradas así como yo. Mira, el piquito y el copete. Mira, tómenos. Igualitos. Estamos igualitos. ¡Eta! Y bueno, ahora sí, ellos nos van a explicar una dinámica que se llama roba queso o come queso. A ver, explícame. El punto del juego es de que los chavos tienen que recoger el silbato o, en este caso, el queso que está en medio. Y el que lo recoja primero, gana el concurso. Ok, entonces tenemos ahí silbato. ¿Preparado? El de ustedes, el de los Boy Scouts, preparados. Tenemos a los dos equipos, por favor, pónganse aquí en la línea. En la línea, por favor, están preparados. Y les queremos decir a todos nuestros amigos que si ustedes quieren pertenecer a los Boy Scouts, ahorita les vamos a dar su teléfono. ¿Están preparados? Y dice... ¡Uno, dos, extremo! ¡Venga! Tiempo, tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron congelados. Se quedaron congelados. Ok, están preparados. Enumerados, ok. Decimos un número. Ok, ya va. Ahí les explico la dinámica. Ahí les explico la dinámica. Cada uno de los grupos tiene un número, uno de los integrantes. Cuando nuestro amigo de los Boy Scouts mencione un número, van a salir los números, ya sea el dos, el tres. Los padres van a tener que venir a buscar el silbato. Y el primero que lo logre atrapar. Y sin bar, va a ser punto para el equipo. Y así tenemos, nos vamos a tres puntos. ¿Están preparados? El que logre esos tres puntos va a ser el equipo ganador. ¿Están los listos? Y dice... ¡Tres! ¡Tres! Ahora, salen los tres. ¡Hay tres, hay tres, hay tres! ¡Bien! Punto para el equipo. De lado... ¿Qué nombre vamos a poner? Las ardillas voladoras contra las chicharras. ¿Ok? Están preparados. Y dice... ¡Uno, dos! ¡Cinco! ¡Bien! Van empatados. Chicharras contra ardillas. Y dice... ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Los unos! ¡Perfecto! Tenemos punto para las ardillas. Y viene el último. Si las ardillas logran ganar ese, ya tenemos ganado. Dice... ¡Uno, dos, extremo! ¿Y quién sale? ¡Cuatro! ¡Cuatro! ¡Nada! ¡Perfecto! Punto para las chicharras. Y ahora sí. Van empatados. ¿Quién creen que va a ganar? ¿Ardillas o chicharras? Dice... ¡Uno, dos, extremo! ¿Quién sale? ¡Uno y dos! ¡Dos! ¡Uno y dos! ¡Sale, sale, sale! ¡Perfecto! ¡Y tenemos ganadoras! ¡Las ardillas! Lo más interesante es que este tipo de dinámicas ustedes, junto con sus amigos de la cuadra, lo pueden hacer en el parque o ahí mismo en la colonia. Pero bueno, el teléfono para que se quieran inscribir a los Boy Scouts. Está saliendo en la televisión ahorita. Está apareciendo en televisión. Nosotros estamos en el Campillamas. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Estamos en el show de Beli Beto. ¡Ahora! ¡I couldn't wait for the summer at the Warped Shore! ¡I remember it's the first time that I saw her there! ¡Evan! ¡De el Campo Chocán! ¡De Campillama 2011! ¡Jeje!